esta semana vamos vamos de cuarentena con el doctor brea del castillo vamos a hablar sobre los virus que han afectado toda la humanidad principalmente en los últimos 100 años y que han producido pandémicas vamos a pasar por chikungunya así que hasta llegar al coronavirus a nuestro país donde terminamos con un paseo virtual por el malecón vamos 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 con fabio ureña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en altís por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio ureña ortiz